Con estima, recibimos su visita, desejando que usted conlleva un poco de nuestra espiritualidad y de nuestra cultura, y viva con intensidad cada día. Estoy marcado, estoy marcado, estoy marcado, estoy marcado. Estoy marcado, 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 estoy marcado La Semana Missionaria en Belo Horizonte nos han acogido de bien, son famílias, gente muy acogedora, muy buena, que nos ha acogido como a sus hijos adultivos. La experiencia también del rostro joven de nuestra iglesia. Hola, buenas tardes, soy la hermana Débora, religiosa de la Congregación Pureza de María y venimos con un grupo de jóvenes de la diócesis de Cumaná de Fe y Alegría para vivir esta prejornada, la Semana Missionaria aquí en Belo Horizonte. Un saludo a toda la iglesia de Bolivia y les dejamos con el lema de la jornada, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Un abrazo. Un saludo a todos los pueblos.